Integrantes de Antorcha Campesina de la región de la costa instalaron un bloqueo intermitente en el crucero de San Pedro Pochutlán para exigir al gobierno del estado el cumplimiento de obras inconclusas que continúan pendientes desde el año pasado. Además anunciaron que se movilizarán en la capital del estado el próximo 20 de febrero. Continúa el mal clima en el Istmo de Tehuantepec con fuertes rachas de vientos que provocaron que una embarcación pesquera desapareciera con tres personas a bordo. Por ello la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca activó los protocolos de búsquedas correspondientes. El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 5.32 horas de este jueves ocurrió un sismo de magnitud 4.6 con epicentro a 107 kilómetros del sureste Salina Cruz, Oaxaca. Hasta el momento las autoridades no reportaron ningún tipo de daño. El Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa informó que la reconstrucción de los espacios educativos devastados tras los sismos de septiembre costará alrededor de 3.000 millones de pesos. Precisó que 790 inmuebles resultaron con daños mayores y 1.256 resultaron con daños menores. De ellos, 693 se han reparado con un total de 50 millones de pesos.